Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si has llegado a este vídeo es porque te gustaría saber cómo cambiar la imagen del perfil de tu cuenta de YouTube o de la cuenta con la cual accedes a YouTube. Bueno, pues este vídeo vas a ver lo fácil y lo sencillo que es. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es entrar en YouTube. Yo he cogido esta cuenta que tengo de prueba y bueno, tal y como podéis ver, justo aquí arriba en mi perfil de YouTube lo que aparece es una, ¿vale? Que hace alusión a la primera letra de mi nombre. Le damos aquí para cambiar la imagen de perfil y veremos que aparece esto, ¿vale? Bueno, pues para cambiar y modificar y poner una imagen personalizada como perfil le tendré que dar aquí a donde dice gestiona tu cuenta de Google. Le doy aquí y entraremos aquí. Y bueno, pues ¿qué es lo que tengo que hacer para cambiar la foto? Pues le tengo que dar aquí a la A, que en tu caso pues pondrá otra letra porque ya os he dicho que es la primera letra de la palabra de tu nombre o de tu nombre de YouTube o lo que sea. Pues nada, le damos aquí para cambiar la foto de perfil y nos aparecerá esto, ¿vale? Todo el mundo puede ver la foto de tu perfil o el producto de Google, tal y cual. Le damos a elegir foto de perfil y ahora tendremos la posibilidad de hacer una foto o de elegir la foto. Le damos a elegir la foto y le damos a galería. Bueno, pues aquí tendremos que elegir la foto que queramos. Yo, por ejemplo, voy a elegir esta de la ranita que es muy simpática. Y ahora ya por último le tenemos que dar aquí donde dice aceptar, ¿vale? Le damos a aceptar. A ver si enfoca bien la cámara. Ahora, ahora le damos a aceptar. Y listo, ya aparece aquí. Ahora debemos de comprobar si aparece como nuestro perfil de YouTube. Ojo, a veces puede tardar minutos, incluso horas, en verse los cambios, ¿vale? Os lo digo por si en el momento que cambiéis lo que sería vuestra foto de vuestro perfil y os vais a YouTube y no se ve cambiada, pues tenéis que esperar un momentito. Vamos a hacer la prueba. Y veis, aún se sigue mostrando. Tenemos que esperar a que Google gestione todos los cambios. Una vez que gestione todos los cambios, pues aquí, ¿vale? Se volverá a... Volveremos a ver lo que es la foto esta que hemos cambiado. Pero paciencia. Suele tomar unos minutos o incluso horas. Pero al final, se cambia. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!